Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bienvenidos uno de más a mi canal chicos y aquí estamos en mi cuarto Hoy no me voy a mover de la silla y me voy a ir a un lugar super super lejos Y no me va a hacer falta moverme para nada Estamos aquí jugando en Pokémon GO, no sé si conoceréis el sitio Obviamente salen muchas calles, o sea, no sé si lo conoceréis Pero estoy en Nueva York, aquí en Estados Unidos Se ve en el mapa del satélite, si subimos, seguimos subiendo, cruzamos el charco Veis que, bueno, aquí es donde yo vivo, en Pontevedra, Galicia, España, exactamente, vale Y si cruzamos el charco, pues estamos en Estados Unidos, en Nueva York, en Manhattan, exactamente No sé si era exactamente en Manhattan, déjame ver, creo que sí Y aquí estamos chicos, nos podemos mover libremente por la ciudad Podemos jugar como si fuera que estamos con el móvil, con la aplicación Pero sin tener que movernos de la silla, o sea, siendo youtuber, nunca mejor dicho chicos Así que antes de comenzar, agradecería muchísimo de que apoyaseis este vídeo con un pedazo de like Y si vio que tiene más de 10.000 likes, haré un segundo capítulo Yendo a donde me digáis, si queréis que vaya a México, Argentina, Chile Si queréis que vaya a Tokio o al Everest a conseguir un pedazo de Pokémon legendario Yo que sé, podemos ir a donde queramos porque nos podemos teletransportar Es una aplicación en la que te puedes mover libremente por donde quieras Puedes hacer Poképaradas, puedes conseguir Pokémon Puedes jugar exactamente igual como si fuera que estás jugando con el móvil Pero sin moverte de casa Así que dicho esto chicos, vamos a comenzar a capturar Pokémon A ver que se cuece por Estados Unidos, por Nueva York Y también pues vamos a ver que nos encontramos en las Poképaradas de Nueva York Así que dicho esto chicos, ¡vamos allá! Estamos exactamente aquí, en la ciudad de Nueva York y en Manhattan Mirad que edificios súper grandes, o sea, no sé si recordaréis el mapa de GTA IV, ¿no? De Nico Bellic Pues aquí estamos exactamente en ese mapa En el que me puedo mover libremente Como ya digo chicos, es muy importante de que no me hace falta moverme de la silla Y me puedo mover libremente por donde me dé la gana Podemos capturar Pokémon como estás viendo Ahí hay dos, que ya me he encontrado dos ahí Que son los dos exactamente iguales También podemos mirar las Poképaradas Que me interesan ahora mismo ver las Poképaradas que hay dentro O sea, a ver que... Bueno, me encuentro pues lo mismo que en España Me encuentro Pokéballs Vamos a ver que tenemos en el de la izquierda A lo mejor me encuentro... Oye, a lo mejor me encuentro con otra cosa, ¿no? Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte aquí Por favor, cuatro Pokéballs Madre mía Bueno, no pasa nada Me voy a... me voy a capturar a este Pokémon Dos dúos solvajes Y... ¡Ojito que...! Vale, es la primera vez que tiro una Pokéball Así que no pasa nada Vamos allá, vamos allá Con el ratón es bastante difícil Nada Y le doy en la maldita cabeza ¡Ojo! Ahí lo tenemos ¡Genial! Creo que esta me va a salir, ¿eh? Ojo, chicos Ojos Ojos Vale Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Y te quedas ¡Sí, señor! Uno más Este no lo tenía yo Todo atrapado Así que perfecto Vale Vamos a ver qué más tenemos por aquí Que creo... Vale, esto te da... Nueve caramelos ¡Ojo que tenemos otro Pokémon que me ha salido! Vale Ya no tenemos nada Ha desaparecido de repente Pues, bueno No voy a capturar el mismo de antes Voy a seguir hacia adelante un poco ¿What? Tenemos un Pokémon ¡Ojo, chicos! Que tenemos un Pokémon súper extraño No lo había visto nunca Creo que este es un Pokémon legendario extraño Que jamás ha salido nunca en la vida Vale Es broma, chicos Es un Pokémon que siempre te lo encontrarás hasta cagando Vale Esto de tirar las Pokéballs con el ratón Me está costando muchísimo Así que voy a hacer el efecto Creo que es más difícil todavía Pero no os preocupéis, chicos Que este salvaje me lo llevo Vale Espérate Lo voy a volver a tirar Allá voy Allá voy Con el efecto ¡Me lo llevo! Nada Creo que lo voy a tener que tirar bien Porque es que Espérate Lo voy a intentar una vez más ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Creo que girando el ratón un poco Lo podemos conseguir pues Con un poco más de experiencia Que lo que vamos buscando, chicos Es conseguir experiencia Para ser Los número unos En Estados Unidos En... En Nueva York, ¿no? Así que bueno, chicos Zubat salvaje Capturado Y nada Vamos a seguir avanzando Por la aventura de Nueva York A ver qué más nos encontramos Vamos a seguir mirando Qué más tenemos En las demás Poképaradas Que hay bastantes, chicos En esta ciudad Hay bastantes, obviamente Aquí tenemos otra Poképarada Así que vamos a ver Qué tenemos por aquí Y... Vamos a darle vueltecitas Creo que me ha salido un Pokémon Creo No sé Según he visto Tenemos tres Pokéballs más Y aquí escondiditos ¡Eh! Tenemos a Staryu aquí ¿Qué pasa? Madre mía, vale A ver, vamos a tirarle ¿Cuántas tengo? 151 Pokéballs Madre mía Y... ¡Lo tenemos! Vamos, creo que lo tenemos Espero que no se me escape Vamos ¡Eh! Me cago en todo Vale, espérate Tranquilo que tengo Tengo el truco de la pelota giratoria Espérate Ahora hay que darle bien Una Dos Tres Y... Allá vamos Y me salta, tío Este es... Este es Staryu troll, ¿sabes? O sea Vamos Ahora sí O sea, como te escapes ahora Como te escapes ahora Me voy Me voy, ¿eh? Me voy Quédate 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 Lo tenemos Sí, señor Perfecto Bueno, pues Un Pokémon más atrapado Y... Apuntado en la lista Mira, estoy exactamente aquí Puedo dar un pequeño salto Creo que puedo avanzar un poco más hacia adelante Y... No sé si avanzar hasta aquí Creo que puedo teletransportarme Como ya digo, chicos Puedo dar pequeños pasos Así que... Nada Vamos a ir a avanzar hacia adelante Y a ver qué más tenemos Subimos a nivel 4, chicos Seguimos hacia adelante Vamos a ver qué tenemos por aquí Bueno, no sé Mira, me han dado 15 Pokéballs más Tenemos por aquí Dos Poképaradas Que esto... Vale, perfecto Mira, pues 4 más Vienen bien Que me voy a hinchar Me voy a hinchar Ya os lo digo, chicos A capturar Pokémon Vamos a ver Esto por aquí Que... Madre mía Madre mía 3 más Creo que si no recuerdo mal Hasta el nivel 5 Nada más que te dan Pokéballs Así que... Tengo que seguir subiendo de nivel Y ya, pues... Empezarán a darme pociones Y... Revivir, creo Si tengo entendido bien Y... Nada, pues nada Vamos a seguir avanzando Mirar la de Poképaradas Que tenemos Para pararnos ahí ¿Sabes? O sea, hay muchísimos Y los gimnasios ya Es que ni siquiera voy a probarlos Porque es que me van a reventar Y no quiero morir Así que nada, chicos Vamos a seguir hacia adelante Y vamos a ver Qué más tenemos En estas demás Poképaradas Seguimos probando suerte Vamos a ver Qué tenemos por aquí Vale Tenemos 3 Pokéballs Que no podemos hacer nada más Tenemos nivel 4 ¡Ojo! Este no lo tengo Voy a ver si lo puedo conseguir Vale Ha aparecido un Kuffing A ver si lo puedo... A ver si lo puedo capturar Vamos allá Ojito que le hago el truco Y lo tenemos Ya está No me hace falta nada más Ojo, eh Fíjate Fíjate que no va a salir Dime que no va a salir No sale Ya está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tenemos, chicos Uno más conseguido Vamos a ver Qué más Pokémon han salido por aquí Porque no me he fijado bien Ojo, que este lo tenemos registrado Nuevo en la Pokédex Perfecto Vamos a ver qué más tenemos por aquí Por alrededor Vale Zubat salvaje Como no Estos que no salen nunca Pues esos Vale, vale, vale 4 Pokéball Perfecto Vamos a seguir avanzando Ojalá Ojalá todas nuestras ciudades Estuviesen así plagadas De... Bueno A no ser de que vivas En un sitio muy céntrico Pero ojalá todas las ciudades Sean así Para el juego En el que tengas Muchísimas Pokéballs Y puedas Bueno Pokéballs Que tengas muchas Poképaradas Y tengas muchas Pokéballs Para poder enfrentarte A todos tus Pokémon Y puedas tener Todo lo que quieras ¿Sabes? Ojalá Pero bueno Otro más atrapado Que este realmente Ha sido fácil Vale Vamos a ver qué más tenemos por aquí Vamos a seguir avanzando Que creo que vamos a dar Un pequeño salto Vale Esto nada Creo que era Vale Vamos a ver si podemos andar por aquí Así Por atrás A ver si podemos capturar Este de aquí también Ya que estamos No Vamos a conseguir Experiencia Que es lo que necesitamos chicos Experiencia Vale Ojito que Vale Tengo que practicar El movimiento del brazo Para tirar Pokéballs Que las estoy Las estoy desperdiciando Vamos Con efecto sí que me sale No sé por qué Pero con efecto me sale chicos Vale Vamos allá Este se queda ¿no? Como se escape ya entonces Ya la tenemos Venga Quédate Ahí está Muy bien Vamos a ver si podemos dar Un pequeño saltito Ya directamente Porque esto ya Aquí no hemos visto O sea Aquí no hay nada más Vamos a ver si Ahí está Vamos Ahí está Creo que he visto Lo que he visto A ver si Espérate Vale Aquí tenemos tres Pokéballs Vamos a seguir avanzando Ya tenemos cuatro niveles y medio Un poco más Y aquí tenemos un Pokémon Muy peculiar Que es de PC80 Así que a ver si lo puedo capturar Lo acabo de meter Lo acabo de meter en la Pokéball Y vamos allá Vamos allá No te salgas Y lo tenemos Creo que es el Pokémon Con nivel más alto que tengo Así que chicos Por favor No me matéis Es el Pokémon más alto que tengo Así que Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Por alrededor Bueno Registrado en la Pokédex Esto es la primera vez que me sale Así que Bueno Vamos a ver si Si seguimos teniendo más Pokémon por aquí Que de momento no veo ninguno más Esta zona de aquí del medio No sé exactamente dónde es De Nueva York No sé exactamente qué zona es Creo que ¡Hola! Ah vale O sea hay un parque aquí Esto se supone que es un parque Vamos a dar un pequeño saltito Nos vamos a teletransportar exactamente aquí Que aquí tenemos dos Poképaradas Así que vamos a ver Qué tenemos por aquí Esto bola muchísimo ¿Eh chicos? O sea Aquí tal cual Sin tener que moverme nada más Vale Aquí tenemos tres Pokéballs Y ¡Ojo! Madre mía Vamos a ver si lo podemos capturar Este va a ser difícil chicos 93 de PC El más alto de todos Para mí O sea para mí está bien Así que Quédate aquí Vamos Que lo tenemos Vamos Que lo tenemos Vamos Que lo tenemos No me cago en todo Y se sale ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que la Pokéball es demasiado pequeña para ti Entra Vale Tengo que practicar el tiro Me cago en todo Vale a ver Uno Dos Tres Vale Tengo que practicar el giro El giro de la Pokéball El lanzamiento ¿Sabes? El movimiento Vamos Ahora sí Ahora sí se me va a quedar O sea como no se me quede Me cago en todo lo que se menea No Que le den por saco A la estrategia A la táctica De girarle la Pokéball Y vamos Vamos Como te salgas ya Es que te mato Te mato Vale Por fin Se uno a la familia Uno más chicos Este no lo tengo Creo que lo tenemos que registrar En la Pokédex La misma vida que me ha costado Ojo chicos Que tenemos por aquí Este ¿Cuál es? Es Magnemite Ojo Vale Me encanta Me encantaba este chicos Porque digamos que atrae todo el metal y demás Y está súper guapo Eh 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 Tranquilo eh Tranquilito Vale Te vas a venir con papi Una dos tres y Ya está Te vienes con papi Vamos Vamos A ver Ahora tranquilo No te salgas No te salgas Están rebeldes hoy eh Pero tú te quedas con papi Si a ti te gusta el metal Quédate conmigo Que tendrás mucho metal Vale Pues perfecto Más Este lo tenemos que registrar también Que no lo teníamos Perfecto Y chicos No sé si ya subiría de nivel 5 Exacto Tenemos nivel 5 ya Si señor Vale A ver que tenemos aquí en esta Poképarada Hay muchas Poképaradas Eh ¿Qué es esto? Revivir Poción Pokébas Madre mía Esto de subir de niveles Mola muchísimo eh Que cada vez te dan más cositas Vale Pues nada Nivel 5 completado Un Zobat salvaje Que raro Bueno pues lo voy a capturar Que esto te da puntitos eh chicos Una Dos Tres Y Allá vamos Y ya está No me hace falta más No me hace falta más Dime que no me hace falta más Porque como salga Como salga aleteando No hombre por favor Ya te quedas aquí con papi Y listo Si señor Madre mía Esto me está encantando muchísimo chicos Porque nada más que hacerme la idea de irme a donde me dé la gana Nada más que para capturar Pokémon Es que es flipante Luego me puedo ir Bueno me podéis dejar por los comentarios Ya soy nivel 5 Tengo un incienso Lo tengo que usar eso de incienso Vale chicos Pues eso Me podéis dejar por los comentarios El lugar donde queréis que vaya a capturar Pokémon Más Poképaradas por aquí Y ojo que tenemos Un Revivir Y tres Pokéballs Madre mía Que Que es eso Que es eso Que Es el Tentacruel Creo que es No me acuerdo muy bien su nombre Creo que era Tentacruel Pero vamos a ver Que tenemos por aquí primero Ojo porque Me he ido demasiado Ahora me tengo que mover un poco más hacia la derecha Vamos a ver Exactamente aquí Ay madre mía Madre mía Pero me están conseguiendo bastante Pokémon por aquí O sea Vale primero vamos a conseguir este de aquí Que Y me salta Y me salta ¿Sabes? A ver Quédate quieto Y me vuelve a saltar Quédate quieto Maldito Pokémon de Estados Unidos Quédate quieto A lo mejor no me entiende Claro Puede ser el español Vale a ver Este no se saldrá Supongo yo ¿No? O sea te quedas ahí tal cual Y listo Ya está Tal cual Perfecto Muy bien Ya está Otro más por aquí Que lo capturamos Madre mía A la primera A la primera No te lo pierdas chicos Espérate Este tiene pinta de que va a saltar Va a saltar No 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 se queda Se queda Se queda Perfecto A la primera chicos Eso es saber usar una buena Pokéball chicos Le toca el turno a Tentacruel Vamos a ver si lo conseguimos A la primera A la primera Vamos a ver si lo conseguimos Tentacruel Salvaje apareció Vamos allá 211 Pokéballs Que tengo para capturar a este tío 1, 2, 3 y Espérate Creo que este tiene bastante de PC No sé cuánto tiene Porque parecía naranja Creo que me va a costar bastante A ver si a la primera A ver si a la primera A ver si Toma ya chaval Perfecto Cuánto tiene de PC Tentacruel atrapado Aquí no lo pone Vale Vamos a ver Registrado la Pokédex Pero quiero saber cuánto de PC tenía O sea no me salía Y tenía Vale Tiene 214 214 Y lo he capturado a la primera Perfecto Vale chicos Lo vamos a dejar hasta aquí O sea Hasta aquí lo vamos a dejar Porque he capturado un buen Pokémon Para mí es un buen Pokémon Vale O sea no me matéis Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Y queréis más ya sabéis Like favorito Suscribiros si aún no lo estáis Y aún no estás suscrito Para no perderte ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau Chau ¡Suscríbete!